como agentes de palmas de mallorca como andeamos que se es vamos venir a subir te suscribirte que te olvidaste recordar a toda la gente que se suscribió a toda la gente que va a estarán ahí a dar el seguir vamos a ir con un tema pedido por el gran soda leyva buen baterista y ya ya no sé cuánto tiempo está con nosotros que hace muchísimo que está en patron así que gracias o ha querido siempre lo seguía yo en instagram me parecía un tipo que tenía muy buen gusto musical y nada está ahí en el peito hace bastante tiempo ya vamos a ir con un tema de carnada a esta banda la vi el otro día en un directo que hizo me parece muy interesante esta banda la canción se llama en vivo y la que se llama cobardes y es en vivo vamos a darle y a ver de qué se trata estos muchachos y ya le hice una ración o dos a esta banda me parecen muy interesantes y me encanta este estilo tac y tac un frente rehusa a los muchachos ya vas no en cualquier cosa buenos elementos de los instrumentales que están utilizando que más se acuerdan mucho de strokes digamos ellos ya en las composiciones yo ya lo he hecho referencia a esa banda no porque me parecía muy muy parecido en la estructura de las canciones pero más se acuerdan está la estética están mirando unas unas converse blancas que era un clásico 6 un sello de los chicos esto el estilo que tenían para vestir y los elementos instrumentales que estoy viendo son bastante parecidos también veo aquí una de caja que solía usarla uno de los guitarristas después utilizaba una extracto caster la otra pero vamos a ver si así la serie seguirían creo que esto ha ido avanzando de un modo positivo en un principio con felipe era la mayor parte de la composición yo las letras entre los dos la música pero yo creo que ahora ya estamos bien todos trabajando de la misma manera creo que cada uno aporta su esencia su espíritu sus influencias y forma todo esto que son nuestras composiciones me caen muy bien estos chicos lo tengo que lo tengo que decir me caen muy bien se ve que cuidan la estética también que me parece una parte importante de la música así que vamos a ver cómo suena este disco para diferenciación ahí es una lespol lo que se pone ahí pero te lo diré si no me pido buena cámara hemos llegado lejos pero ya no podemos seguir hay tanto ruido alrededor todo era previsible pero nadie lo quiere admitir ahora es inútil continuar las piezas de mi juego que no puedo controlar existe alguna que encontrar mi réplica se atracta pretendemos la libertad muy bueno estos pibes cuidado no claro ellos lo que lo pueden digamos digamos dar un opacar un poquito es es que suenen parecidos de strokes no en el sentido porque acá en esta parte por ejemplo me hizo acordar mucho por la línea de la de bajo pero lo que están utilizando son las herramientas el timbre de voz la forma en que la está encarando es parecida a lo que hacía también en de strokes pero digamos tiene otro timbre totalmente distinto las composiciones son en castellano que están buenísimas y este estilo está muy bueno una banda que la rompió mal y no surgió otra banda parecida y estos pibes hacen una cosa muy muy buena alta calidad muy buena la composición me gustó mucho y aparte bastante cortada las guitarras digamos me encantan ese tipo de sonoridad son muy digamos es y da lo que a la construcción de las canciones de strokes pero lo que digo me lo tengo que nombrar varias veces porque si todo el mundo lo va a decir porque ya había uno de los comentarios en la copia no no son una copia para nada digamos agarran los elementos el sonido utilizan casi la misma tonalidad instrumental solo una guitarra de diferencia que es la estrato de jamón y aquí la está usando una una lespol es un estándar y suena mucho más con mucho más cuerpo tiene mucho más caja hasta esta esta guitarra y esa parte son hambáquer los micrófonos con mucho más más gordo el sonido y me encanta me encantan las composiciones el cantante tiene mucho mucho aura es un cantante que digamos un muy buen frontman y buenas composiciones buena lírica así que cuidado con esta banda me gusta mucho y lo bueno que está bueno lo que están haciendo es que una guitarra se basa casi siempre en una cuerda muy muy punzante y la otra se basa más en acordes no ese es el tipo de construcción el bajo lineal la batería va haciendo casi siempre en un caminante tú estás tú estás tú muy clásico y esto es estiramiento del cantante esta torre no caerá muy buena voz rosa muy constructo firma tanto así tu amor ignoré luego te tuve y te dejé dijiste mi nombre yo no respondí las mismas excusas fueron lo mejor de mí mis propias lecciones no pude seguir y resultó en vano lo que te prometí hoy puedo entenderlo y tal vez sea muy tarde ayer nada hicimos pero somos cobardes se dan cuenta ¿no? como una suena con más acordes tirando todas las cuerdas al aire y la de la derecha digamos casi punteando pero con sonoridad con varias cuerdas muy clásico poco negras muy buena muchachos me encanta esta banda ¿eh? vamos a darle el apoyo ¿eh? y si pueden ir a verla en vivo no lo dejen de hacerlo ¿eh? muy interesante escuchan como llena la de la izquierda que es la de J señor no puedo continuar las luces me descubren y tropiezo a la oscuridad ni hablar de la analogía que estamos manejando en esta banda es analogía pura ¿eh? el bajo tiene un ámpeg ahí tremendo las dos guitarras me parece que son Fender súper valvular sonidos me puede ocultar a quien engaño se jamás olvidaré no pierdo el tiempo pues no hay nada que perder estoy nervioso a que me verse aún no ser tú lo sabías pero no querías ver y todo el resto ya no está te di la espada pues todo iba bien tu amor ignoré luego te tuve y te dejé dijiste mi nombre yo no respondí victorias absurdas fueron lo mejor de mí traté de sacarlo pero aún sigue aquí esta es una de las bandas que digamos está emulando una banda que nadie pudo emular que nadie pudo y es muy loable muy loable están muy buenas las composiciones muy buena la lérica un cantante dificilísimo de conseguir con esa rotura con esas dejaditas ahí muy muy arriba de lo que es la música es sola la voz no hay ni una coro aquí no hay nadie que digamos es muy típico al sonido que estamos hablando me parece una banda muy muy buena y que tiene que tener unos directos espectaculares que así vengo desarmado no le iré a ninguna parte ayer nada hicimos fuimos todos es un escándalo que la repos pero también parece estúpido porque no dice nada estoy seguro buenísimo flacos muy muy bueno ahí metiendo a ver qué dice una y otra vez de rojas de rojas no sé si son hermanos algunos de la banda después pónganme algunos detalles más de la banda que me interesa mucho parece que los compositores son hermanos por lo que veo ahí dos rojas en la misma banda sería mucha coincidencia nada tremenda tremenda banda el otro día no sé que en instagram me parece que vi un directo que hicieron ahora hace poco creo que están en digamos en activo así que me encanta que esté en activo esta banda no sé si estoy suscrito si estoy suscrito a su página en en youtube así que nada gracias por traerlo gracias querido Soda Leiva por traernos a Carnada entonces la canción se llama Cobardes y está totalmente en vivo muy buen sonido tremenda esta banda va a verla gracias Rivederci gracias Rivederci